Dime como he de hacer, como te hago entender que yo te estoy queriendo Si no quieres creer que tú eres la mujer por la cual me desvelo Entrégame tus besos y toda tu ternura, no ves cuánto te quiero y hasta mi vida es tuya No me dejes así, muriendo lentamente, te quiero para mí, desde hoy y para siempre Para siempre, imagino un mundo para los dos Para siempre, y yo siempre juntos, de la mano de Dios Toda la noche sueño tocando tu cuerpo, escuchando tu voz Vas a esperar, no puedo, siento que me muero, más grande es mi amor Entrégame tus besos y toda tu ternura, no ves cuánto te quiero y hasta mi vida es tuya No me dejes así, muriendo lentamente, te quiero para mí, desde hoy y para siempre Para siempre, imagino un mundo para los dos Para siempre, tú y yo siempre juntos, de la mano de Dios Para siempre, y yo siempre juntos, de la mano de Dios No me dejes así, muriendo lentamente, te quiero para mí, desde hoy y hasta mi vida es tuya No me dejes así, muriendo lentamente, te quiero para mí, desde hoy y hasta mi vida es tuya No me dejes así, muriendo lentamente, te quiero para mí, desde hoy y hasta mi vida es tuya